Proveniente de la fina selección de juegos que nos ofrecía juegos free para pasar jugando todo el día en el 2010 llega Bad Ice Cream, un juego que nos demuestra que por más malo que sea el helado o que se parezca al emoji de caca siempre lo amaremos, ya que nos ha dado un sinfín de horas de diversión con escenarios y enemigos cada vez más complicados y una historia bastante interesante siendo por eso y mucho más que hoy toca descubrir cómo el helado terminó dominando el universo Los acontecimientos ocurridos en Bad Ice Cream suceden en una tierra bastante fría tan fría que las personas han desaparecido, quedando en pie solo algunos vestigios de lo que fue la humanidad como un viejo iglú donde pasaron sus días los últimos supervivientes quienes perecieron por las terribles condiciones climáticas en sus provisiones sobraron tres helados de diferente sabor, fresa, vainilla y chocolate los cuales comenzaron a desarrollar vida, ya que estar expuestos a tanto frío hizo que algo en su composición cambiara haciendo que estos tuvieran un par de pies, boca, ojos y cejas que nos indicaban que no tienen la mejor actitud del mundo su vida en el iglú era agradable, pero un día cayó mucha fruta del cielo y los Bad Ice Cream no sabían que era esto pero sentían una gran necesidad de estar junto a estas frutas seguramente porque necesitaban comer por lo que comenzaron a recolectarlas, pero mientras lo hacían un troll empezó a diambular rodeando la casa con intención de detenerlos y dejarlos aplastados, algo a lo que no podían hacer frente ya que el estar hechos con crema fría les daba muy pocas ventajas en lo que a fuerza se refiere sin embargo la fuerza que el frío les daba no era poca, y pronto comenzaron a soplar el aire frío que en un principio les dio la vida este era tan fuerte que enseguida salía de sus bocas convirtiendo el aire en cubos de hielo tan fuertes que ningún troll podía romperlos y se quedaban encerrados esto les dio la idea de fortificar su iglú con estos hielos para que nadie pasara pero las frutas seguían cayendo y su necesidad para tenerlas aumentaba por lo que salieron a recolectarlas que hallaban y volvieron a levantar su muro de hielo mientras más frutas caían, más seres además de los trolls comenzaron a aparecer como extrañas vacas que lucían igual que los trolls pero con colores y cuernos correspondientes a una vaca de todos estos seres, el peor de ellos era el calamar amarillo la única criatura vista por los ice cream que podía derribar su barrera y para evitar la destrucción de su glú decidieron irse de su casa y tratar de detener su paso por lo que fueron a un antiguo cerradero de donde parecían provenir estas criaturas al llegar intentaron detener al calamar pero esta rompía todos los bloques con su cabeza mientras se dirigía a aplastar a estos pequeños helados por lo que solo tomaron las frutas y buscaron escapar para ponerse a salvo pasando por un pozo donde encontraron criaturas hostiles con forma de olla después llegaron a una vieja cabaña de la cerrería pero hasta los troncos habían tomado vida y ahora se lanzaban para atacar a los helados por lo que en cuanto tomaba la fruta seguían avanzando para averiguar por qué la repentina aparición de estos seres y la extraña fruta encontrando a más enemigos distintos desde calamares verdes que rompían todo a su alrededor vacas color azul y amarillas, una especie de patos bastante feos y torres hechas por bolas saltarinas que se movían por hasta debajo de la tierra de entre todas las cosas hostiles que encontraban lo que representaba un mayor peligro era que el suelo lleno de nieve estaba siendo cambiado por uno que quemaba por lo que los ice cream tenían que pasar rápido si no querían acabar derretidos pero aún así lograban tomar toda la fruta y evitar ser dañados por todas esas cosas al poco tiempo las criaturas con las que se enfrentaban los ice cream comenzaron a juntarse ya que todos habían sido víctimas de estos helados a los que llamaban los bad ice cream ya que siempre les quitaban toda la fruta que caía del cielo la cual era una bendición porque vivían en el fuerte frío así es que comenzaron a hacer un equipo para tratar de detener junto a estos ladrones helados y dando métodos para hacer frente a su frío interior logrando hacer bloques invisibles para que no les detuviera el paso con hielos así como recubrir todo el suelo con piso ardiente o hacer fogatas pero por más que intentaron los bad ice cream terminaron tomando toda la fruta que encontraban una vez la consiguieron solo se quedaron con el botín y comenzaron a agregar un poco de estos en ellos haciendo que se vieran y supieran mejor que nunca pero la aventura de los helados apenas comenzaba pues las criaturas a las que se enfrentaron decidieron replegarse y comenzar a hacer algo contra esta pandilla se les ocurrió que existían y tenían tanto poder por todo el frío que había cubierto el mundo por lo que la única forma de vencerlos sería acabando con ese frío así es que los vencerían reforestando el planeta haciendo que la temperatura de la tierra aumentara por lo que se pusieron a plantar palmeras en la zona poco a poco la nieve comenzó a derretirse y debajo de ella ya se comenzaba a ver la arena pero a pesar de que no pintaban bien las cosas para los ice cream mientras sus enemigos planeaban destruirlos ellos disfrutaban de toda la fruta que habían conseguido lo cual resultó en la creación de nuevos sabores de helado apareciendo así los ice cream de diferente color y sabor a los originales llegando de esta forma el helado de sorbete que está hecho de hielo y puré de frutas acompañado del de sabor a menta con chispas de chocolate y el de chicle el incremento de las filas de los ice cream hizo que quisieran ir a buscar nuevas frutas para compartir con sus nuevos amigos por lo que cuando volvieron a ver que del cielo caía frutas salieron a por ella aunque por el camino vieron que las cosas habían cambiado ahora había arena y rastros de vegetación existente antes del gran frío además de que no eran los únicos que habían aumentado sus filas ya que aparecieron los huevos saltarines con sombrero que al romperlos generaban lagartos con sombrero también se encontraron mosquitos que no podían ser detenidos con sus barreras de hielo cubetas con jugos de hielo que no hay nada mejor para combatir el frío que el frío una especie de esponjas que comían el hielo para después lanzarlo narvales que embestían con sus cuernos y jabalís resfriados que al estornudar podían congelar como los bad ice cream y esta no era su única ventaja pues el deshielo hizo que mucha maquinaria de los humanos quedara accesible a ellos y comenzaron el cambio de la temperatura más rápido utilizándola logrando despertar en varios sitios volcanes activos para acelerar el proceso el dominio de los trolls y los demás seres con la vieja tecnología humana hizo que cada vez fuera más difícil para los ice cream el conseguir toda la fruta que caía pues cada zona donde esta llegaba había sido custodiada con este grupo agregando cosas para despertar a los helados como portales o máquinas que controlaban el hielo a mucha velocidad y buscaban aplastarlos pero su plan de conseguir cambiar la temperatura seguía en pie y comenzaron a extraer energía del interior de la tierra para lograrlo a pesar de todo esto parecía no detenerlos encontrando siempre una forma de tomar toda la fruta y continuar arruinando varios planes en el proceso con el tiempo los helados comenzaron a pasar con mayor facilidad las trampas y usaban muchas cosas a su favor como los teletransportadores así lograron superar todas las guaridas donde estaban las frutas y tomarlas nuevamente compartiendo la alegría de disfrutar nuevos sabores con los nuevos helados que se habían unido sin embargo esto no tenía muy contento a los seres que habitaban la tierra pues a pesar de que el clima comenzaba a cambiar se habían quedado de nuevo sin fruta pero este cambio en las temperaturas le estaba ayudando a alguien más ya que el gran frío en que cayó la tierra durante miles de años fue provocado por los aliens quienes caerían la tierra pero para evitar una guerra contra la humanidad decidieron acabarla con el frío la fruta que comenzaba a caer de la nada era la segunda parte del plan de los aliens para terminar de conquistar la tierra ya que pretendían que la fruta hiciese que el mundo volviera a florecer cambiando la temperatura y permitiéndoles volver a la tierra a conquistarla sin oposición sin embargo su plan había tardado más de lo que esperaban debido a que los Bad Ice Cream habían juntado toda la fruta para ellos solos por lo que los planes de los Anti Ice Cream permitieron que los aliens pudieran descender en la tierra la vida para los Bad Ice Cream no está para nada mal pues de la misma forma que la vez anterior nacieron nuevos sabores de su interacción con la fruta llegando al helado de regaliz y por una extraña razón el helado sabor a tocino ahumado quizá por haber acabado con tantas vidas por lo que buscaron repetir la tradición y salir a buscar frutas para compartir con los nuevos miembros del grupo al llegar a las zonas de la fruta se encontraron con enemigos que ya habían visto antes pero otros nuevos aparecieron como los monstruos de katus vegetación que había cobrado vida y podían moverse enojándose mucho en el proceso estrellas de mar que podían girar y romper las barreras de hielo además de clonarse mentas que trabajaban en minas de dulces y hasta botas de vaquero que se interponían en su camino aunque eso no era lo más extraño de todo pues frutas y animales que no parecían de este planeta habían aparecido además de que mientras avanzaban muchas de las zonas comenzaron a ser cuidadas por estas criaturas pero parecía que algo las controlaba y obligaba a cuidarlas además de haber un pequeño platillo volador que los ice creeps tomaron para moverse más rápido en aquella zona junto con una extraña sustancia verde que empezaba a infectar todo el suelo consumiendo el hielo a su paso y representando un gran problema para estos helados que solo querían conseguir fruta pronto se percataron que estaban contra un enemigo muy poderoso con tecnología y métodos que lo superaban además de tener todas las frutas restantes por lo que acabaron con todos los puestos de control alien que quedaban hasta llegar con ellos frente a frente esta especie era del mismo color que el virus que se expandía pero con la característica de cambiar su forma para confundir por lo que se las conocía como mimics cuestión que una vez que los ice cream llegaron donde ellos estos seres comenzaron a imitarlos pero sus trucos no despistaron a los helados quienes terminaron de conseguir todas las frutas que habían caído algo bastante malo para esta raza ya que eran sus últimas reservas y tendrían que regresar a su planeta por más mientras los ice cream celebraban su logro la nave nodriza recogió a los mimics al detectar que debían regresar por provisiones pero terminaron subiendo los ice cream a la nave los mimics solo podían imitarlos esperando que en algún punto su táctica funcionara pero estos helados consiguieron hacerse de todas las frutas que quedaban en la nave quitando la fuente vital a todos los mimics quienes murieron sin suministros ahora que los bad ice cream dominaban también el espacio no había necesidad de regresar a la tierra por lo que iban a explorar otros mundos en busca de nuevas frutas además de imponer su supremacía por sobre todos terminando así la historia de los bad ice cream y comenzando su tiranía espacial pero bueno las risas no faltaron y pues esta ha sido la historia de bad ice cream si el video les gustó no olviden dejar alto like y comentar que otro juego de juegos flip les gustaría ver en el canal como historia, curiosidades o algo ya sin más que decir y esperando que les haya encantado me piro vampiro